Me parece muy importante que en la ciudadanía y que la alcaldía abra estos espacios para todos los sectores culturales que hacen parte y es muy importante la participación de todos los sectores para poder tener políticas públicas y poder hacer nuestro trabajo de manera en conjunción con todos los participantes. Entonces hago una invitación muy grande a todos los colectivos a que hagan parte del Plan Decenal de Cultura, de que hagan parte del Consejo de Cultura, ya que es la única forma de tener una comunicación directa con todas las administraciones que vengan y de poder tener espacios acordes para poder hacer nuestro quehacer cultural, musical, artístico.